Pues hola a todos, ¿cómo están? Soy Sadaf85 y sean bienvenidos a un episodio más para mi canal. En el episodio anterior logramos no solo conseguir la victoria con el entrenador de tipo eléctrico, sino que además ya llegamos a este nuevo sector. Y, hey, déjame fotografiar a tus Pokémon. Y, bueno, la verdad es que quería cambiar de Pokémon porque, bueno, no era buena idea iniciar acá con el queridísimo Shroomies, ya que se encuentra un Monferno al frente nuestro. Bien, vamos a cambiar entonces de Pokémon, vamos a colocar a la buena Doritos que haga entonces todo el tema. Bien, como les estaba comentando, ya pudimos entonces avanzar al siguiente gimnasio. Bien, utiliza Golpe Furia, esperemos no nos haga mucho. Uno, ok, dos, uch, tres, oh, oh, bien, tres golpes. Nos lo aguantamos, acá le damos con confusión. Bien, falla entonces el Golpe Furia, perfecto. Le debemos quitar un montón a este Monferno, la verdad es que sí. Fue súper efectivo, que bueno, nuevamente, él utiliza Golpe Furia. Entonces, uno, oh, oh, dos, uch, quedamos a nada. Doritos, prometo que te cuidaré más. Muy bien, ha sido súper efectivo y, mejor dicho, casi empezamos con una baja. No, 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 tengo que estar muchísimo más pendiente para no pelear así. Vencimos entonces al turista Matis. He conseguido fotos. Bueno, consiga todo lo que quiera, pero por favor no debilites a mi Pokémon. Entonces, vamos a ir subiendo acá rápidamente y hacer lo que les estaba diciendo. Entonces, todos los del servidor de Discord siguen acá ya avanzando. Algunos hasta ya se enfrentaron al... O bueno, ya se van a enfrentar pues a todo lo que tiene que ver con los que están en el segundo gimnasio. Porque la verdad es que están muy animados y ya van avanzando bastante. Me han dicho con respecto a Pokémon que aparecen, como por ejemplo los Pokémon singulares y legendarios. Me hablaron de un Hirachi y que si lo podríamos utilizar o no. Bueno, más adelante de pronto pudiéramos mirar qué hacemos con ese Hirachi. Porque no sé hasta qué punto pueda llegar a ser buena idea que nosotros lo utilicemos. Porque sería súper ventajoso, ¿no? Sería muy roto. Y la cosa es que creo que se consigue antes de este segundo gimnasio. Pero también me dijeron, creo que de un trico, un trico que quiero capturar. Ahora, ¿no es impresionante el puente? Es cierto que ya tengo un Pokémon de tipo planta, como es Shroomish. Sin embargo, un trico a nadie le hace daño. Muy bien, vamos a enfrentarnos entonces al buen Diego. Este señor tiene entonces un Keyball. Nosotros le vamos a utilizar las Drenadoras. Bien, se las ponemos. Él pone la Tormenta de Arena. Bien, perfecto. No pasa nada. Esto lo podemos aguantar. No hay ningún problema. Y además nosotros seguimos absorbiéndole sus puntos de salud gracias a las Drenadoras. Entonces, utilizamos Megagotar. ¿Cuánto le quitamos? Bien, no fue mucho, la verdad. Bien, utiliza ahora Bucle Arena. Esto no es bueno para nosotros. No es bueno porque no podemos ahora cambiar si llegara a darse el caso. Utilizamos Megagotar. ¿Cuánto le quitamos a este pequeño Dragoncillo? Bien, le quitamos algo considerable. Y afortunadamente falla este buen señor. Bien, las Drenadoras siguen haciendo lo suyo. Luchamos nuevamente con Megagotar. Bien, no le quitamos tanto. Utiliza entonces Ataque Arena. Esto baja nuestra precisión lastimosamente. Y acá lo seguimos drenando un poquitico. Bien, seguimos acá recuperando puntos de salud. Utilizamos Megagotar lastimosamente por lo que él ha hecho. Entonces perdemos puntos de salud. El Bucle de Arena no es nada bueno para nosotros. Estamos atrapados en esa tormenta. La tormenta sigue subiendo y nos va a seguir quitando puntos de salud. Ese Bucle que está ahí. Bueno, afortunadamente también tenemos puestas las Drenadoras para ir recuperándonos. Y eso es algo bueno. Bien, utilizamos Megagotar. Y hasta aquí llega entonces este pobre Giewold. Perfecto. Vamos muy pero muy bien en esta parte. Seguimos entonces acá avanzando. Cris está al nivel 20. ¿Aprendes algo importante? No, todavía no. Doritos también sube. Este sitio es muy bonito, pero tus ataques lo son aún más. Y hemos conseguido algo de dinero. Bien, podemos continuar por aquí. Importante cuando vayan a enfrentarse a todos estos entrenadores que tengan por lo menos una estrategia. Seguro que eres buen entrenador. Como por ejemplo la que nosotros hicimos anteriormente en el gimnasio. ¿Fue buena? Bueno, a mí me pareció que fue una muy buena estrategia. Muy bien, la bañista Ángel. Entonces envía un Croconew. Perfecto. Nosotros ya estamos al nivel 20. Necesitamos que este señor pueda subir cada vez más de nivel. Utilizamos Mordisco. Acá Raltz no es buena idea. Utilizamos las Drenadoras. Entonces vamos a seguir recuperando acá un poco de puntos de salud en cada turno. Perfecto. Utilizamos Mega Gotar. Utiliza nuevamente Mordisco. No pasa nada. No retrocedemos. ¿En serio? Bueno, afortunadamente tenemos acá las Drenadoras que nos recuperan los puntos de salud. Por favor, que no me haga retroceder. No, 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 no. ¡Bien! Excelente. ¿Cuánto le quitamos? Fue bastante lo que le quitamos. Y además de eso, entonces las Drenadoras hacen lo suyo. Perfecto. Muy bien. Utilizamos nuevamente Mega Gotar. Y él sigue con su Mordisco. ¡Qué fastidio! Utilizamos Mega Gotar. ¿Cuánto le quitamos? Bien. Y las Drenadoras deben hacer el resto, ¿no? Sí, 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 sí. Por favor, que sea así. ¡Excelente! ¡Bien! Le hemos quitado entonces acá todos los puntos de salud a este pobre Croconew. Ahora va a sacar a un Shinshou. Ok. Yo creo que podemos aguantarlo acá un poco más. Bien. Este señor tenía ya dos Pokémon. Vamos a ver si se hace necesario que lo curemos. No sé qué movimientos tiene él. Y yo ya la verdad creo que no tengo es pociones, sino que tengo es una leche. Vamos a utilizar Mega Gotar. Utiliza Burbuja. Bueno, esto es bueno para mí porque Burbuja no me hace mucho. De 28 a 23. Me quitó 5 puntos de salud. No pasa nada. Utilizamos Mega Gotar. ¿Cuánto le quitamos entonces a este Shinshou? Vamos a ver. Es súper efectivo, aunque no le quitó mucho. Bueno. Lo que me preocupaba eran los puntos de salud. Seguimos acá. Uy, menos mal. Menos mal que falló el Supersónico. Porque donde hubiéramos quedado confundidos. Esto hubiera sido un total fastidio. Es súper efectivo. Recuperamos puntos de salud. Bien. Vamos a ponerle las Drenadoras nuevamente. Utiliza Pistola de Agua. Esto no nos quita mucho. De 39 a 33. No hay mucho problema acá. Bien. Las Drenadoras están haciendo exactamente lo que tienen que hacer. Ayudando bastante a los Pokémon para que no pierdan sus puntos de salud. Los ayudan, los recuperan. Todo. Acabamos con la super estrategia. Muy bien. Otra vez se utiliza Burbuja. Del 41 al 35. Eso no es nada. Bien. Son unos 6 puntos. Bien. Utilizamos entonces Mega Gotar nuevamente. Y yo creo que ya con las Drenadoras nos lo llevamos. Vamos a ver si sí. Las Drenadoras cuando le quitan. Por favor, por favor. Que se vaya ese Shinshow. Bien. Excelente. Y entonces hemos debilitado a este señor Pokémon. Ganamos un poco más de experiencia. Doritos sube al 20. Muy bien. Y evoluciones ya, amigo. Venciste a la bañista. Muy bien. Lo sabía. Y hemos conseguido 168 Pokédólares. Y sí. Doritos está evolucionando. Se va a convertir en una bella y hermosa Kirlia. Eso quiere decir entonces que tenemos que hacer un pequeño cambio en el layout. Para que entonces el Ralts que teníamos ahí se convierta entonces en la bella Kirlia. Aunque es un macho, ¿no? Podríamos evolucionarlo incluso a Galate. Que eso estuvieron comentándome en el servidor de Discord también. Pero la verdad tengo mi inclinación hacia Gardevoir. ¿No? Entonces sería como buena idea. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer el cambio en el layout. Bien, entonces ya ha quedado la bella Doritos completamente cambiada. Ya es una bella y hermosa Kirlia. Entonces vamos a subir acá rápidamente. Ya nos enfrentamos acá a todos estos entrenadores. Ahora vamos a subir nuevamente para entonces curar los puntos de salud de todo nuestro equipo. Para no tener ningún problema porque se vienen batallas. Batallas importantes que tendremos acá abajo. ¿Por qué? Porque vamos a poder capturar un nuevo Pokémon. Y eso la verdad me tiene lleno de mucha ilusión. Entonces, este es el cabo abandonado. Bien, entonces acá en esta partecita, ruta primaveral. En esta ruta primaveral nosotros podemos conseguir Pokémon, la verdad, bastante interesantes. Yo los tengo por acá anotados en una libretica porque me ha tocado. Me ha tocado porque la verdad es un juego un poco difícil. Y el consejo que me dieron fue que vigilara bien qué Pokémon aparecían. Según lo que yo vi aparece un Tailow, un Sroomish, que ya lo tenemos. A Breloom, que es su evolución. Tenemos a Zorua, que Zorua puede ser una muy buena opción. Y tenemos a un Pushyena. Estoy entre Tailow y Zorua. No tengo todavía nada siniestro. Zorua me gusta. Nunca lo he usado, la verdad, nunca lo he usado. Pero bueno, Zorua podría ser una muy buena opción. Mientras tanto vamos a pasar todo esto acá, en el Breloom. Pues vamos a huir. No es capaz de... Oh, oh, esto es algo malo. Bien, pudimos huir. Esto es lo que no me gusta de pasarme por acá. Entonces, ahorita miraremos qué Pokémon podremos capturar allí. Por acá, esta parte. Vamos a ver qué ocurre por acá. No hay nada, no hay nada. Excelente. Bajamos. Lo más importante es poder ir directamente a donde está el profesor. Que él nos había dicho que teníamos que dirigirnos hacia allá. Bien, entonces. Venimos acá. Bajamos entonces. Nuevamente estamos acá donde habita nuestra madre. O donde está nuestra madre, no donde habita. Porque donde habita sería como si fuera... Quién sabe qué cosa. Hola, Sadaf. ¿Te acuerdas de mí? Soy Blake. Miembro de la élite de Tunod. El señor que tiene al Darkrai. ¿Cómo olvidarlo? Y el profesor Willow. Hola, Sadaf. Me alegro de verte. Gracias por venir. He oído que el equipo fusión ha estado hurgando en Isla Ekant. En el mar de Tunod. Podrían estar desfigurando las ruinas de allí. Así que hay que detenerlos. Puedes acompañarme, si no te importa. Te estaré esperando en el puerto de Isla Serenidad. Ok, creo que es de donde veníamos. Tenemos que ir allá entonces al puerto. Odio tener que molestarte. Pero esto no se nos puede ir de las manos. La siguiente ciudad es Puerto Portuario. Y necesito que lleves un sensor que será instalado en la presa. Y tenemos entonces el sensor. Parece ser que tenemos misiones que hacer. Por favor, dásela a Flo, la gerente de la presa. Tan pronto como puedas. Si cumples esto, podrás ir a mi santuario ubicado al este de esta ciudad. Toma esto. Obtienes la MO-01. La MO-01 es buenísima porque tiene entonces corte. Y con eso podemos remover entonces los arbustos que están allí. Y dirigirnos entonces a la Isla Serenidad. Por el mismo camino por el que has vuelto aquí. Gracias. Bien. Acá tenemos un pequeño problema. La verdad. ¿Cómo están mis Pokémon? Quiero mirar cómo se encuentran ellos actualmente. Bien. Perfecto. Y quiero ver cómo estoy de objetos. Quiero mirar si tengo... Ok, tenemos Pokéballs. Bien. Acá, ¿cuál es el tema? Necesitamos a un usuario de MO. No. En este caso, a este señor es al que necesitamos. Vamos a capturarlo. Yo sé que ya tenemos a un Pokémon aquí. Pero lo que pasa es que se hace necesario que podamos capturarlo. Porque si no, no voy a poder utilizar... ¿Cómo es que se llama esto? La MO-Corte. Entonces, voy a capturarlo solo para darle la... La MO-Corte. Por favor, quédate amigo. No me hagas gastar todas las Pokéballs. Bien. Ni siquiera le voy a colocar mote. Porque este no está, digamos que, legal al momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno. Primero mirar si la aprende. Porque si no la aprende, estamos en problemas. Muy bien. La vamos a usar. ¿A quién se la vamos a dar? Enseñémosela entonces a... ¿No puede? ¿Qué Pokémon aprende corte? ¿No lo aprende? Acá, entonces, si no eres tú... Tú sí la aprendes. Vamos a ver si este centro la aprende. No. Ok. Nos devolvemos acá. Le mandamos la Pokéball. Quédate, por favor. Mira que no tengo muchas bien. Este señor, entonces, esperamos que él sí la aprenda. O si no, la cosa se pone compleja. Y nos quedamos solo con una Honorable. Y con todo el dinero que tenemos. Muy bien. ¿Queremos enseñarle corte a algún Pokémon? Bien. Este Centret sí puede. Perfecto. Y lo ha aprendido. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es... Apenas lleguemos a un centro Pokémon. O apenas... Sí, a un centro Pokémon. Eliminamos al Pujiena. Pujiena no puede ser utilizado en ningún combate ni nada de eso. Y no cuenta como Pokémon para mí. Y tampoco va a poder ser utilizado este... ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó. ¿Cómo se llama este señor? Bueno, Centret. Se me estaba olvidando. Bien. Entonces, ahora sí ya podemos avanzar acá rápidamente. Cruzar todo esto. Ir al puerto. Vamos a cruzar primero al centro Pokémon. Para dejar al Pokémon que no podemos utilizar. Que está, digamos que... Baneado. Prohibido por algún momento. Y ya entonces, cuando tengamos al Pokémon que sí la puedo usar. Dejaremos a los dos. Porque si no, no podríamos devolvernos. Y esto se haría un poco más largo. Entonces, vamos a ir rápidamente acá al centro Pokémon. Primeramente, a curar acá a nuestros queridos amigos. Y vamos a sacar a... Sí, señor. Queremos al sistema de almacenamiento. Queremos mover Pokémon. Sí, señor. ¿Y cuál será el Pokémon que vamos a mover? Vamos a mover al pobre Pushyena. Y lo vamos a liberar, sí. Hasta Dios. Bien. Excelente. Entonces, para afuera. Solo nos quedamos con el centret. Porque necesitamos la M o corte. Perfecto. Entonces, nos dijeron que fuéramos al puerto. Y el puerto está... Por acá. Creo que era aquí. O era por este lado. Sí, era acá en esta parte. Lo hiciste, Sadaf. Te esperaba un duro y largo viaje. ¿Estás listo para navegar? No, pero espere. Yo tenía que hacer algo antes, ¿no? Tenía que entregarle algo a una chica. Pero no sé si la chica era antes o la chica era después. Bueno, vamos a mirar. Es que no recuerdo bien dónde se encuentra esa chica. La chica podría estar por acá. Bueno, yo creo que vamos a ir mejor con él. Porque la verdad es que no recuerdo bien hacia dónde es que tengo que dirigirme. Para entregar la cosa esta que nos dio el profesor Willow. Pero bueno. Entonces, ¿estamos listos? Claro que sí. Vamos a navegar. Eres muy valiente, Sadaf. Sarpemos. Y nos dirigimos entonces a otro sitio. ¿Eh? ¿Qué pasa? Atentos, Sadaf. Esta tormenta es muy fuerte. ¡Pum! ¿Y caemos en dónde? ¡Oh, oh! Esta música es la del bosque verde y no me gusta. Eh, Sadaf, ¿estás herido? No sé qué ha pasado. Pero la tormenta ha hecho estragos. Joder, este barco no ha aguantado nada. Tengo que arreglarlo. Necesitamos encontrar un modo de escapar. Veré qué puedo hacer para reparar el barco. Eh, ¿irás tras el equipo fusión? Sí. No sabía que estaba acá. Ah, tienes espíritus, Sadaf. ¡Suerte! Claro. Déjenselo todo al nuevo, ¿no? Como somos los nuevitos, entonces nos van a dejar todo esto acá a nosotros. Ok, ahí acá hay un centro Pokémon. Tener un centro Pokémon cerca siempre es buenísimo. Vamos a ver qué nos dices tú. Este centro se construyó para los exploradores. Mejor imposible. Bien, curamos. Mejor 10 a solo una. Bueno, por acá. Esto es una nueva ruta. ¿Por qué no? Sí, señor. Esto es una nueva ruta. Vamos a ver qué Pokémon puede aparecer acá. ¿What? Apareció una espinda. No sabía que habían espindas por acá. Pero bueno, igual no tengo Pokémon. No podemos capturar nada por el momento. Entonces creo que será más luego el tema de las capturas. Pero bueno, ya sabemos que aparece una espinda. Ya miraremos un poco más qué otros Pokémon pueden aparecer allí. ¿Sendero encantado? No, eso es con ese. Ciudad encantada. Acá necesitamos algo para poder movernos. Un Gastly. ¡Qué maravilla! ¿Podemos capturar un Gastly acá? Pero esto es súper fabuloso. Pero yo necesito destello o algo así. Por favor, déjame ir. Oh, oh. ¿Y no puedo cambiar tampoco de Pokémon? ¿What? ¿What? ¿Megagotar? ¿Por qué no? Utiliza rencor, pero falla. Está súper dormido. Lenguetazo. Esto no es bueno. Bueno, el efecto esporal lo paralizó afortunadamente. Chris ha despertado. Utiliza Megagotar. Eso está bien. Hipnosis. Me vuelve a dormir, pero este es mucho perro. ¿Cómo me va a seguir durmiendo? Ok, seguimos con Megagotar. Seguimos durmidos. Él sigue fallando. Megagotar. Hemos despertado. Bien. Gastly no puede moverse. Esto es algo buenísimo. Me deja subir. No escapa. ¿Por qué no podemos escapar? Es que no vi qué me dio. Muy bien. Seguimos entonces acá con esto. Utiliza entonces rencor. Oh, 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 oh. No queremos sorpresas. Muy bien. Le bajó los puntos de poder a mi movimiento. Esto no es nada bueno para nosotros. Ok, bien. No es muy efectivo. Megagotar. Bien. Nos lo cargamos. Hemos ganado puntos de salud acá. Yo creo que lo mejor es salir y curar entonces a nuestros queridísimos Pokémon. Ahora, la pregunta del millón es... ¿No necesitaría yo de pronto algo como para iluminar mi camino? ¿No necesitaría yo de pronto una que otra Poké Ball para tener más tranquilidad? Bueno, ya lo miraremos entonces qué es lo que podemos hacer. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Luego entramos a esta isla e inspeccionaremos un poco más. Muchísimas gracias por quedarse hasta este minuto. Ya hemos podido hablar entonces con el profesor Willow. Y acá con nuestro queridísimo amigo de la liga, el buen Blake. Tuve que hablar con él porque la verdad se me ha olvidado el nombre. Y pues ahora tenemos que entrar acá a seguir buscando al equipo fusión. ¿Qué estarán haciendo en esa cueva? Bueno, ya lo veremos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Que es la manera para que puedas estar pendiente cuando suba un nuevo episodio. Y sí, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!